Bueno gente, ahora vamos a proceder a lo que es que nos vamos a subir en un teleférico para ver muchas cosas alrededor de acá del pueblo, la comuna 13. Y ya ustedes saben, vamos a ver cosas diferentes, cosas extraordinarias, vamos al flow, vamos a darle durísimo y vamos a documentarles esto. La cabela que está en la 6 de noviembre. ¿Quién es esa gente que está en esa casita? Ahí mi madre, mira, mira, mira. Estamos en Santo Domingo. Mira que por ahí la gente no bebe. ¿Qué no bebe? Borracho por ahí. ¿Será que no come? Mejor le dan de comer, no le beben. La gente me está más pobre, más bebe. ¿Qué prefería eso era? ¿Se había pensado que era como que tenía un rodamiento encima del carro? Eso era lo medio pensado. ¿Por qué no había mil entonces? ¿Por ahí? ¿Cómo es la vaina? Andamos en el metro cable. ¿De qué eso se ajusta? No me gusta el metro hotel tan grande. ¿De qué? No, no, no. ¿Esto está raro? No. No. ¿Esto está raro? ¿El va a firma cama a rodar? No. No. ¿Está un momento paniqueado para mentirar? No. ¿El cable no se ve? ¿Tú verás cómo va a ser? No, no. ¿Conse lo conocen? ¿Este va para arriba ahí? Buenas caballeros. Ay, 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 ay. ¿Qué? Ay, 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 ay. ¡Qué jodida que vamos para arriba ahí! ¡Ay! ¡Ay! Ahora vamos a dejar de marcarlo. Aquí estamos bien porque se cae en la loma y te damos vuelta ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No estamos mal! ¡Ah! ¡Papá! ¡Es un guión! ¡Ay! 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 ¡Estoy cogiendo miedo! ¡Ay, padre! ¡Ay! ¿Dónde fue que se quedó un teleférico ayer en Puerto Plata? ¿No fue? Sí, en Puerto Plata. Es que son más viejos que el raca. No se muevan. Sí, chicos. Ahí ya tienes miedo de montarte. Miren la altura. Miren la altura. Miren la altura. Pero bajas muchísimo. Sí, hace mucho tiempo. Andamos viendo y conociendo la favela, mi gente, desde el aire. Sin coger ninguna preocupación de que nos van a atracar o lo que sea. Estamos aquí encerrados. No es así. Estamos encerrados. Vamos arriba. Esto está alto. Estas no son favelas, son comunas. Comunas, favelas, los barrios. Prefiero un frown con Mike Tyson. Corriendo, corriendo. No me voy a alcanzar. ¿Qué está aquí arriba? No se muevan ni respiren que todos se están moviendo. Aquí vamos, por aquí arriba. Viendo todos estos barrios para que vean que esto no tiene que quedar delicado. ¿Qué precioso es para esto montarse? ¿Qué precioso es para esto? ¿Qué precioso es para esto? ¿Cómo? 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 Mira, hasta los niños en los comercios están conscientes de que los turistas dicen que se bloquean con temas de los costos? Sí. Bueno, mi gente, vamos a ir a la zona. Son 20. Son 20. Son 20 mil. Mira, mira, mira. Son 20 pesos. Son 20 pesos. El que me vendió la... ¿Cómo se llama? Era un río. Parece que es un arroyo. El poncho. El poncho me dijo. Son 20 pesos. Le hemos pedido al presidente que quite todos esos ceros. Sí, es verdad. Mira eso, mira eso. Mira eso, mira eso. Que le quite el loco. 20 pesos. Aún nos falta una más, mi gente. Le llevamos dos paradas de recorrido. Nos falta una sola. Porque aquí había gente. Y ya te ve Chávez. Estamos paniqueados. El bajo mundo. Fuera del pueblo. No, porque yo creo que le damos un pegado. Porque tú se ponés comercial. Es comercial. Es comercial. Es comercial. Por el lado de atrás. Sí. No sé difícil. No, ya dijo que... Mira cómo se ve todo eso. Están donde... Están hablando de los vehículos. En coches. Ah, sí. Dime el parque que nos paramos. Mira que viene. ¿Me contabas tú de ese tipo de vehículos? No. Esto está épico aquí. No faltan como siete paradas. ¿Puede ser que nosotros nos hemos guardado? ¿Qué antes? Vamos a seguir corriendo. Esa es la última. Ya, yo creo. No. Ahora sí es verdad. Ahora sí es verdad. Oye, que están los dovedores para acá. Oye, nosotros nos hemos visto nada ahora sí es verdad. Sin frenos, sin frenos. Bueno, no me asustes la esposa. No, ya, ya. Tranquilo, tranquilo. ¿Para qué con una chata que hay que bajar? Miguel, ponte la... ¿Pona qué? Ponte la mascarilla en los ojos. Una chata. Una chata. Entregado, entregado. Entregado. Mira, Miguel. ¿Y esta vaina? Que se ponga la mascarilla en los ojos. ¡Cruzela un montón! Bueno, mi gente. Como ya ustedes observaron, estábamos recorriendo en el metro cable de Medellín, entre las comunas, la favela, como ustedes pudieron ver. Espero que se lo hayan disfrutado. No pude grabarle el final porque la cámara me hizo un desastre. La de nos estaba escuchando súper bien. Así que para que le den su like, suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Heavy, heavy, heavy. Así que denle click, denle like. Suscríbanse, denle a la campanita. ¡Delen play! Tenemos la muy bien play. Viene música pronto. Viene música pronto. Se le quiere. Bye, bye, gang, gang. Beso a todos. A los machos en la mejilla. Chau. Un beso a todos. Gracias.